tenía que llegar a jugar en ese equipo y bueno, más o menos lo conseguí eso es cuando yo llegué, que también me quedaba algo de pelo quizás son fotos en blanco y negro no son que sean en blanco y negro en aquella época había fotos en color, igual que las de antes pero no sé de dónde las he sacado que son en blanco y negro y otra cosa curiosa, a la que veo esta del título yo nunca había ganado nada o sea, un campeonato de España o una cosa así de juveniles nunca me ganaron nada y en esta época llegué allí y ganamos la Copa Europa para mí era increíble, ganaba y ganaba la Copa Europa para mí era y llegamos a la cena de celebración de la Copa Europa y éramos todos en traje, obligatorio corbata obligatorio una mesa gigante con mucha gente y todo el mundo mirándose allí era la guerra psicológica que os he contado antes yo quería celebrarlo saltar, beber, tirarme por el suelo abrazarme a los compañeros celebrar la Copa Europa, habíamos ganado la Copa Europa y estaban todos así mirando a Valero mirando para allá todos serios, bebiendo poquito no, más vino no, gracias y yo diciendo, no puede ser no puede ser yo desatado en la silla hasta que hasta que ya la gente se empezó a despedir Valero se fue y ya empezó la fiesta y ya dijo, ah, vale esto es más pero es que ni poder, de verdad no poder expresarte ni la euforia de haber ganado haber hecho los deberes bien hechos en la Copa Europa para mí era bueno, muy llamativo y bueno guerra psicológica de esta era mi primer año de hecho para mí fue también muy doloroso que yo había venido de la de mar y el primer título que ganábamos era una Copa Sobal que jugábamos no sé si aquí en Zaragoza y ganó la de mar y yo acababa de fichar seis meses antes había fichado por el Barça y mis amigos estaban celebrándolo que vengan yo me daban ganas de irme a abrazarlos porque claro, yo acababa de llegar a un club súper hecho súper grande súper guay pero pero no me sentía tan identificado como con los amigos que tenía de la de mar que yo sabía que habían luchado y lo que estaban disfrutando esa final y ese fue el primer título que ganó la de mar de León y yo en cambio ganó la Copa Europa y no puedo ni celebrarlo no tenía mucho sentido pues bueno de ahí yo firmé cinco años por el Barça cuando fiché me quedaban dos de contrato pero pero a mí tanta queja psicológica y eso me estaba matando y tuve una oferta muy buena de irme al Kill a Alemania a jugar a Alemania yo solamente no conocía de haber jugado contra ellos en el Barça jugamos una semifinal y una final contra el Kill y bueno una oferta muy buena y decidí irme a Alemania con mi mujer lo decidimos la verdad que la oferta era muy buena y era un paso yo pensaba que era un paso adelante y creo que acerté siendo un paso adelante en mi trayectoria y el que conozca Alemania o el que haya oído hablar del Kill es un club es el mejor club del mundo para mí es el mejor club del mundo balón mano cuando yo llego allí una cosa curiosa el día de mi presentación fue unos días más tarde creo en una sala en un club en el club tienen una sede donde tienen club de tenis club de piscinas es un club social y allí tienen una sala de trofeos que además está como escondida de madera vieja y allí había antiguos trofeos del Kill y claro yo por allí no sé quién estaba esperando entré en aquella sala y me puse a ver trofeos y veía trofeos de principios de siglo o sea había cuando yo estuve allí se celebraba el centenario del club había fotos del equipo del Teave Kill con la esvástica nazi en el pecho o sea yo estaba alucinando y claro ves aquellos trofeos antiguos en Alemania cuando ganas la liga te dan un plato un plato muy grande con un medio con un anagrama y solo se lo puede quedar el equipo que gana tres veces consecutivas la liga entonces ya el plato te lo regalan si no simplemente pones el nombre lo graban y lo devuelven al siguiente campeón y allí había varios platos y claro yo alucinaba allí viendo los equipos que habían ganado viendo los jugadores que había y bueno por suerte allí coincidía además con un equipazo estaba Vizlander Max Vizlander Sueco Stefan Olsson una melena melena de caballo Lofren el entrenador era Noca Serdarusic que era que es Alex el entrenador del Celje un entrenador innovador era un muy buen entrenador sin guerra psicológica por suerte pero exigía mucho era un buen entrenador conocía muy bien la liga conocía muy bien los momentos claves de la temporada cuando teníamos que apetarnos a veces utilizaba este arma psicológica también a lo mejor habíamos ganado un partido habíamos jugado bien y el lunes nos metía una caña de la leche y nos echaba una bronca de la leche y decía no tiene sentido acabamos de ganar estábamos jugando bien y claro yo aquí ya llegaba del Barça llegaba con una experiencia ya tenía 28 años 27-28 años y a mí me decía no deme tranquilo que esto es para los jóvenes o sea los jóvenes si ahora esta semana estamos tranquilos el sábado se relajarán y es un partido complicado si hoy les meto jugaremos o sea estarán apretados para jugar el partido el fin de semana y en cambio cuando íbamos a jugar contra un partido muy importante teníamos una semana muy relajada jiji jajaja ¿por qué? porque la tensión ya la teníamos porque sabíamos que íbamos a jugar contra el Lemgo contra el Barça como Europa y aquí bueno estuvo muy bien el primer año ganamos la Bundesliga el segundo año ganamos la EHF contra contra no sé quién contra el Barça y luego contra la Altea el volumen era elevado la intensidad a veces nos hacía entrenar por encima del nivel de competición o sea nos hacían ejercicios que aunque metieras gol o no metieras gol tenías que siempre bajar a defender y el ataque tenía que acabar en tres pases con lo cual era o perdía de balón o tirabas fuera o tirabas y volvías lo que quería era que corriéramos y a saco pero y a veces aunque pierdas el balón tiene su sentido porque al final los partidos le dábamos muchísima intensidad el trabajo físico era duro allí hacíamos mucho trabajo aeróbico les gustaba mucho correr en Alemania he corrido mucho en pretemporada íbamos a un lago que se llamaba el Trennislage y era un lago bastante grande y estaba un hotel al ladito del lago nos levantábamos por la mañana nos llevábamos un zumito de naranja natural y a correr al lago a la mañana era a 7 de la mañana a 6 de la mañana a 7 de la mañana y el primer día corríamos 30 minutos bueno un par de vueltas al lago día siguiente 40 día siguiente 50 día siguiente 60 día siguiente 70 ya cuando corrías una hora y 10 minutos ya dices si me tiro al lago aquí y lo cruzo para allá porque no puedo más era muy muy duro claro el organismo llegó un momento que el trabajo o sea que no te sale por las orejas o sea no tienes que tienen que dar tiempo a asimilarlo curvas de supercompensación y luego y si no te dan tiempo pues al final vas para abajo cada vez no puedes en algún momento no puedes yo recuerdo que me levantaba por la mañana y claro sabíamos que íbamos a correr 70 minutos pues claro tenías que concienciarte para ir a para aguantarlo ¿no? porque y correr dignamente ¿no? no arrastrarte y yo la primera vuelta iba pensando estoy durmiendo o sea yo estaba corriendo como podía y estaba pensando que estaba en la cama la segunda vuelta ya me iba despertando un poco y así poco a poco poco a poco consigues superarlo y al final en sangre de psicología le dices el que iba delante tuya le dices este tío vas muerto toda la carrera y al final dices venga dale en sangre de psicología la consigues aguantar al final corres dignamente y bueno la verdad que nunca he vuelto a correr tanto y no sé al final a lo mejor si hago como feliz hago un maratón al final me animo a hacer series largas pero por ahora si te dan tiempo a asimilarlas puedes volverlas a hacer pero hacerlas seguidas es muy duro porque también hacíamos mucho trabajo de fuerza la liga alemana era muy dura muchos choques mucho uno contra uno gente muy muy fuerte y hacíamos mucha fuerza de lucha y hacíamos un trabajo core que yo nunca había hecho que era mucho trabajo abdominal de estabilización abdominal de trabajo de todo tipo de abdominales con balones con bosos con gomas con el abdominal trabajábamos a saco y era algo nuevo yo nunca había hecho tanto y creo que también es bueno la filosofía de equipo era muy buena también allí allí se pagaba por todo pero pagábamos una caja de cerveza por todo o sea si debutabas con un equipo caja de cerveza si metías el primer co caja de cerveza si subía un jugo y un jugo y un jugo y un jugo si te la cogía el portero a dos manos en un entrenamiento caja de cerveza si el que estaba jugando a fútbol cuando calentábamos a fútbol tiraba el balón a la grada y perdíamos tiempo en subir al balón el que lo había tirado caja de cerveza con lo cual muchos días de la semana había caja de cerveza en el vestuario y ahí lo que se decía caja de cerveza del tiempo claro del tiempo allí la dejabas en el maletero del coche cuando te ibas a entrenar pero claro fuera había 10 bajo cero y cuando entrenabas o sea íbamos a la ducha y decía uno venga pon la caja de cerveza pues te ibas a poner la caja de cerveza la sacabas congelada y la llevabas al vestuario y estaba perfecta y bueno teníamos también trabajo social por ejemplo allí el primer día de la pretemporada era ir a jugar a golf ibas a jugar a golf con los sponsors cosa que bueno era todo el día jugando a golf era un campo de 18 hoyos campo grande y tenías que saber jugar bueno yo no sabía mucho pero pero iba con bueno yo iba de paseo y detrás de la bola y ya está y tenía por ejemplo Autorrafstunden se llamaba claro allí aprendí alemán qué vas a hacer tienes que estar allí tienes que adaptarte y ahora por suerte hablo alemán Autorrafstunden significa una hora firmando autógrafos íbamos a veces a algún partido amistoso o algún acto de entre semana del club ibas a un supermercado ibas venías aquí ibas a un colegio ibas a te sentabas en una mesa que estaba preparada con tus bolígrafos para firmar tus fotos del equipo te sentabas y estabas una hora firmando autógrafos y pasando gente pasando chavales 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 y una hora firmando autógrafos y te daban un café te daban agua y después de esa hora pues era como un trabajo o sea estaba muy muy estructurado y muy bien preparado había mucho marketing también nos llevaban a hacer fotos con los de Audi nos llevaban a hacer muy profesional es el club por eso digo el mejor club del mundo nos cuidaban muchísimo y trataban todo de maravilla la verdad que y lo que decía del alemán el Deutsch al final tuve que aprender alemán al principio hablaba solo inglés los primeros meses y estuve estudiando alemán estudiando alemán estudiando alemán y a los tres meses ya dije que no quería hablar nada más de inglés con el equipo que me empezaran a hablar en alemán claro pareces un idiota porque claro es así yo entiendo mucho a los extranjeros cuando vienen aquí antes a los extranjeros a los extranjeros no se enteran claro que no te enteras es que no te enteras es que pasa aquí ahora en el equipo pasa en todos los equipos el entrenador habla habla de bueno no sé autodisciplina entra por aquí tú crees que este es algo que es autodisciplina lo ha estudiado o cuando hablaban en alemán claro yo pillaba lo que pillaba además el alemán tiene la curiosidad de que muchas veces que la negación va al final entonces te decían mañana por la mañana a las siete y media de la mañana en tren vamos a ir a correr no sé qué no espérate sí o no 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 que no al final entonces tenías que estar alertísima y aún así a veces quedabas como un idiota porque no te habías enterado de lo que había pasado o habías que estaban hablando de un colegio y resulta que había cambiado el vídeo y el vídeo en vez de ser aquí era no en el colegio o una vez por ejemplo llegué tarde al partido llegué tarde a un partido que decían que hacía años que no llegaban a editar de un partido porque yo pregunté a qué hora es mañana y me dijeron a las cuatro y media vale ya está esta mañana y a las cuatro y media era el partido entonces claro cuando normalmente estamos una hora y media antes o casi dos horas antes en el pabellón entonces me llamaron oye qué pasa dónde estás yo en casa que tenemos partido nada fui en un momento y no pasó nada entonces a partir de entonces antes de irme a casa preguntaba a tres personas preguntaba al primero a quién es mañana a las cuatro y media vale a quién es mañana a las cuatro y media y al tercero le preguntaba mañana es a las cuatro y media ¿verdad? me decía sí entonces me iba y a uno Staffan Olson el de Melenas este que este era mi compañero de habitación además y siempre que preguntaba oye mañana hay que ser partido y me decía cómprate el periódico no pero periódico eh cada partido este era un cachondo este era este era súper simpático era un día allí cuando estuvimos llegó Julio Fisch no sé si acordáis un cubano muy negro muy negro una bellísima persona que no aprendió ni una palabra en alemán y un día estábamos tomando las cervezas en el vestuario que además nadie se podía ir del vestuario hasta que no se acabaran las cervezas si querías bebías si querías no bebías pero las cervezas tenían que acabar antes de que nadie se fuera y estando tomando las cervezas charlando pues alguien se apoyó en la luz y estábamos todos y estaba Julio y este Staffan Olson dijo Julio ríete porque era negro a ver la que era 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 un majete y este se metía también bueno es que si me pongo a contar aventuras es como este tenía se metía tabaco y se mete todavía aquí en los suecos en la tradición sueca que el tabaco me de fumar es como una tierra se la metía aquí para él decía porque él decía para respirar va bien pero el estómago no tengo mucho fuego y tenía una caja o sea cuando estábamos en pretemporada en el lago aquel que se contaba antes tenía en la habitación así un chorro de esos y cada mañana se despertaba y se metía un paquete y se yo olía fatal y bajábamos nada dos minutos estábamos bajando a desayunar y cuando bajaba el desayuno había una planta muy grande un ficus de esos y cogía eso y se lo echaba a la planta y yo le decía Staffan vete a la planta y me decía que va cada año está más fuerte bueno aquí aquí era la experiencia para mí fue una experiencia espectacular estar allí en el Kiel y además ganamos jugué bien disfruté muchísimo nacieron mis dos niñas mis dos niñas pequeñas son de allí son de Kiel nacieron en Kiel y para mí fue una vida familiar en las casas alemanas pasando muchísimo frío pero en las casas son muy bonitas y fue una época bonita luego os cuento más aventuras esto es lo que hablaba del marketing yo era en español yo era español y era exótico y aquí lo que os comentaba antes de la caña de la dureza alemana era o sea era físicamente era muy exigente y aquel ahí es Julio Fises es de Julio Riete y este